¿Tú odias algo del videojuego? Esta vez sí que voy a hablar de las cosas que odio de los videojuegos. Desayunemos con eso. En el último vídeo os hablé de esas cosas que presuntamente tengo que odiar de los videojuegos y que no hago, que de hecho o me resultan indiferentes o incluso algunas me gustan. Y os agradezco muchísimo los comentarios que me dejasteis, vuestros cosas que odiabais, que dejabas de odiar... En serio, muchas gracias, seguir haciéndolo, me encantan estos comentarios. Pero es obvio que sí, que hay cosas que odio del mundo del videojuego. Vamos a hacer un repasillo por ellas, a ver si compartimos algunas vosotros y yo. Y si no, pues me lo dejáis aquí en los comentarios. Como por ejemplo, los Quick Time Events, que te penaliza. Es decir, no tengo problemas con los Quick Time Events de por sí, pero en el poder de la fuerza, si no recuerdo mal, no recuerdo cuál de las dos variantes había, me parece que estaban las dos, estaban que si fallabas el Quick Time Event tenías que volver a repetir el Quick Time Event desde el principio, o si fallabas el Quick Time Event, el jefe recuperaba vida y tenías que volver a empezar, lo cual es una puta mierda, no tiene sentido, me jode un huevo. Yo entiendo que si hago el Quick Time Event correctamente en un videojuego, me des un bonus o me des algo de ventaja o algo así. Y si lo fallo, no, pues continúo adelante, incluso con una penalización, pero no volviéndome hacia atrás, no haciendo que lo que he hecho sea inútil, o metiéndome en un bucle del que no puedo salir hasta que no haga el Quick Time Event correcto, por lo tanto no tiene ningún sentido lo que estoy haciendo, porque quiere decir que si me equivoco no tiene ningún valor. Así que no, por favor, los Quick Time Events tienen que ser una mecánica que si haces correctamente te den un beneficio, no una penalización. ¡Ah! Me da mucha rabia eso. Como los jefes que te exigen seguir una pauta al dedillo, que sí, que los jefes al final es, bueno, apréndete cuáles son sus ataques, apréndete cuál es su técnica, etcétera, etcétera, pero aquellos que son súper, súper, súper estrictos, que tienes que seguir una pauta concreta, en un momento concreto, de una manera concreta, que pooh, pooh, y aquello se convierte en un trabajo en cadena, que encima, a la que fallas por la mínima, pues pierdes el tiempo y te pegan una penalización muy gorda. No sé, es... Me gustan que los jefes puedas tener como dos o tres maneras de poder cargártelos, Nintendo es muy especialista en eso, por comparar, por ejemplo, cómo os cargáis los jefes de Super Mario Odyssey, y luego os vais a alguien que haga speedrun y veis cómo lo hacen ellos, entonces decís, hostia, ¿se podía hacer de esa manera? No lo sabía. Así que esa es la gracia de un jefe, aunque tenga rutinas, tengan como dos o tres maneras que puedas reaccionar ante ellas. El hecho de tener una mecánica súper concreta, que requiere una acción súper concreta, de una forma súper concreta, con un timing súper concreto, en un momento súper concreto... ¡Oh! Lo hace súper mecánico, no tiene ni puta gracia. Como tampoco tiene puta gracia los juegos que tienen una fase tutorial lenta, pesada y que no te puedes saltar, que está muy bien que la hagas la primera vez, que te pases el juego, pero repetirla de nuevo, otra vez y otra vez y otra vez, cada vez que quieres pasártelo, hay juegos que me divierte muchísimo y que hay veces que no he vuelto a jugar solo por no repetir esta fase. Buet, que es un juego que sabéis que me encanta, tiene una de esas fases tutoriales coñazo, que está muy bien la primera vez que la juegas, pero cuando te estás volviendo a pasar el juego y ya te sabes cómo funciona, no te hace ni puta gracia perder 20 minutos en ella. Así que no tiene sentido hacer fases de tutoriales que no te puedes saltar, porque el jugador, una vez que sepa jugar, ya no la necesita para nada. Eso tiene que caer de una vez, las fases tutoriales largas, pesadas, aburridas e insaltables. Y hablando de saltarnos cosas, si ya me he pasado todo en los jefes del juego, no me los vuelvas a poner, porque esa era una mecánica que te hacían en las recreativas para que perdieras dinero, que llevaron a las consolas y me tocó mucho los cojones, pero que incluso hoy día hay veces que se ve. No tiene sentido. Cuando alargas algo artificialmente, especialmente a día de hoy, que la gente no hace videojuegos por instinto, los hace tras haber hecho una puta carrera de diseño de videojuegos, no caben ahí. No hay lugar a ellos. No repetir áreas antiguas, no repetir jefes, no volver a hacer un montón de jefes seguidos. Por favor, que se acabe eso. Cuando te obligan a hacerlo antes del jefe final, qué puta gracia tiene. O me diseñas algo nuevo, o me haces un nuevo reto, o no me alargues innecesariamente algo que ni siquiera aporta nada nuevo, porque es el mismo jefe, con la misma mecánica, pero ya conociéndola bien, que o me lo haces que tiene muy poca vida y por lo tanto siento que estoy perdiendo el tiempo, o me lo haces demasiado poderoso para joderme mi avance hasta el jefe final, y dices, pues, haberte inventado algo nuevo, que para algo es tu puto trabajo, inventarte desafíos. Y ya que te inventas desafíos, invéntate excusas mejores, que no, que te has tropezado, que te han dado un golpe, que has recibido un misil, que etcétera, etcétera, y pierdes todos los objetos que llevabas hasta el momento. Me refiero a esos tipos, Metroidvania, Metroid Prime 2, es el mayor culpable de ello, esos juegos de, tengo todos los poderes, el 2 o el 1 ahora que lo pienso, da igual, esos juegos de, oh, tengo todos los poderes de la versión anterior, o te voy a hacer un tutorial en el que soy super poderoso y de repente lo pierdo todo. ¿Por qué? Porque a lo largo de la aventura, además, voy a pasar por situaciones mucho más bestias, que no me van a hacer perder todo el material, ¿por qué narices tengo que perderlo todo después de la fase tutorial al principio del juego? ¿Qué puñetero sentido tiene? Ahí en ese aspecto, me quito el sombrero por los de la saga Arkham, que consiguieron, no, pues los traes de antes y ya está, y no pasa nada, y encima te tengo cosas nuevas, o si no, pues no me los pongas desde el principio, la excusa de que, como ya no estoy en esa aventura, pues los he dejado, y ahora os tengo que recuperar cualquier cosa, menos ponérmelos al principio, para quitármelos de una excusa estúpida, como también son estúpidas esas peleas que te tienes que dejar ganar, esas peleas de, no, que por historia pierdes, por lo tanto, el jefe tiene energía infinita, y entonces, ¿qué hago perdiendo el tiempo aquí? Si realmente es tan poderoso, que nada más verme, me cruja, pero no tiene sentido, que me dejes luchar contra un jefe, y pierda ahí, cinco minutos, y gaste todos los objetos que tenga, para luego darme cuenta que no, que no lo voy a poder vencer, que tengo que dejarme ganar, ¿qué sentido tiene? ¿Y por qué no lo consigues meter, de alguna manera, en el juego? El hecho que, sí, bueno, el jefe es muy difícil para el nivel que tengo, pero puedo llegar a cargármelo, ¿qué ocurre si algún jugador es capaz de hacerlo? ¿Por qué no lo consideras? Es una cosa que me da mucha rabia, especialmente porque la segunda vez, que vuelves a pasarte el juego, y ya sabes de qué va esa pelea, es, dejar el mando, esperar, 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 y esa pelea no aporta nada, no aporta absolutamente nada, no, 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 o sea, me da muchísima rabia, esto que, no, es que le hemos metido una historia, pues, cúrrate esto, hace una pequeña bifurcación, que ambos lleven al mismo resultado, pero que no me hagas perder el tiempo, déjame hacer el reto de pasármelo si quiero, pero no me metas en una falsa pelea, que no tengo posibilidad de ganar, o perdón, mejor dicho, que tengo posibilidades de ganar, porque me he pasado el juego 30 veces, y no me dejas hacerlo, porque no te sale de las narices, como tampoco te sale de las narices, que supere algunas cutescenes, te estoy mirando a ti, final de Red Dead Redemption, esas escenas de, ah, es que me ha matado, esta situación, que es, una décima parte, de los retos que me he enfrentado, y superado, durante las 30 horas anteriores de juego, es ridículo, es ridículo, por qué si soy tan poderoso, durante el juego, o por qué si tengo la posibilidad, de superar cualquier reto que me pongan, luego una cutescene, en el que hay un reto, que es ínfimamente inferior, a lo que me he enfrentado, hasta el momento, me mata, oh, me voy a dejar matar, no, tío, no, es que van a ir detrás de mi familia, toda la vida, tío, te has cargado a todo un pueblo, tú solo, quién va a ir detrás de tu puta familia, y si lo hace, que lo intenten, es, es, oh, es estúpido, es idiota, por qué seguimos haciendo estas cosas, aunque hay un detallito, que, que yo entiendo que, aquí es más difícil de solucionar, pero que, que se ha de hacer, que es la de, mira, llevo un bazooka, y un misil, y, y unas armas automáticas, pero esta puerta de madera está cerrada, no puedo abrirla, entonces tengo que dar un rodeo brutal, o hacer, algún tipo de búsqueda de una llave súper compleja, cuando podría atravesar la pared que es de madera, o la puerta, no, es que, no tienes nivel para abrir, hacer lock picking, es de madera, insisto, tengo una hacha, este cofre, este cofre, no se puede abrir, si no tienes la llave concreta, y no vale hacer trampas, tengo una puta hacha, y si no le pego fuego, como también le pegaría fuego, a esos 15 logos, que no te puedes saltar de tecnologías, marcas, desarrolladores, licencias, etcétera, etcétera, que hay quien dice, no, es que la licencia, los abogados, y no sé qué, bueno, yo puedo entenderlo si es una licencia de una película, porque, hay 15.000 abogados, que no tienen ni puta idea de lo que cojones es un videojuego, pero a mí que cojones me importa, el sistema de reproducción del video, el motor gráfico del juego, el motor de físicas, el motor que renderiza el audio, es decir, yo como jugador, ¿por qué tengo que dedicar, 10, 15 segundos de mi puta vida, a ver esos logos? Bueno, 10 a lo mejor, o mejor dicho, 15 a lo mejor es mucho, porque cada vez los hacen más cortitos, pero es que da igual, no, no tiene sentido, y hoy día, que todo lleva disco duro, menos, yo puedo entender, y eso pasa con las cutscenes, de, no, la primera vez que, ves una cutscene, no te la puedes saltar, o si te la vas a saltar, te dará un aviso muy gordo, pero a partir de ahí, no tiene sentido, como las vovas enseñar, todo el rato, todo el rato, todo el rato, cada vez que arranco el juego, venga, logos, logos, copyright, logo, copyright, logo, y este es el desarrollador, y este es el productor, y este es el no sé qué, no sé cuánto, no, lo que quiero es jugar, lo que quiero es jugar, ya que estamos, porque hemos perdido eso, de encender y jugar, que yo puedo entenderlo, en, en, dices, bueno, sé que tengo que instalar el juego, en PC, ya, pero es que en PC, la situación creo que es más light, porque en PC, yo digo, me apetece jugar tal juego, ¿qué hago? Lo compro, y en el momento de comprarlo, se descarga y se instala, pero si yo me compro un juego de consola, ¿por qué no dices, tengo que llegar a casa, y meterlo en unidad, y decir, no, va a tardar 45 minutos en instalarse, y cuando vuelvo al cabo de una hora y media, porque no tarda 45 minutos, tarda más, dice, no, ahora me voy a bajar un parche del día 1, o del día 15, o del que sea, va a tardar media hora, y cuando vuelves al cabo de hora y media de nuevo, porque no tarda hora y media, es cuando puedes empezar a jugar, no tiene lógica, no tiene, o sea, ¿por qué hemos perdido el encender y el jugar en consola? ¿Qué es el objetivo de estas máquinas? ¿Por qué en PC hoy día es más fácil? Empecé en el momento que me compre, el juego se descarga online, con todos los parches actualizados, porque claro, es una descarga digital, pero en consola, que los servicios van mal, que los servidores van lentos, etcétera, etcétera, es una tortura, como tortura también, son a esa gente que se pone exquisita con los videojuegos, es que este tipo de juegos, es que yo como jugador, yo lo que le pido es, etcétera, etcétera, los videojuegos son para divertirse, y aunque hayan cositas que nos sacan de quicio, al final se trata de eso, de pasarlo bien, aunque los juegos nos hagan llorar, aunque los juegos nos hagan pensar, aunque los juegos nos hagan emocionarnos, son videojuegos, y no soy mejor persona por jugarlos, soy uno más, soy exactamente lo mismo que aquellos que desarrollan esta sensibilidad a través de la música, o de la literatura, o del cine, o de las series, o escribiendo, o dibujando, o leyendo cómics, me da igual, son absolutamente igual de respetables, y no por jugar a videojuegos soy mejor, o soy más listo, o soy más inteligente, o tengo mejor gusto, así que dejemos que la gente juegue a lo que quiera, donde quiera, y como quiera, que bastantes mierdas tenemos en el mundillo, como para encima, empezar a hacer guetos de, ah, míralos, que idiotas, en este país, que solo se consume tal cosa, o tal otra, pues déjales, déjales, porque gracias a ellos, estás disfrutando tú de tu afición, que cada uno, joda lo que le dé la gana, y ya está, estas eran las, creo que las cosillas que, es que tengo la sensación todo el rato, de que me olvido de algo, y no recuerdo que era lo que odiaba más, que era, que era, era, ah sí, las lootboxes de mi,